La gente bonita que se ponga a bailar, así que vayan agarrando su parejita, vayan agarrando reír su parejita a todos ustedes, así que, ¡ábranos pues! Vamos a ver por ahí la novia cual el cual quiere. ¡Ábranos con esa! ¡Perdonando bien! ¡Vamos, ¿no? ¡Ábranos con esa! ¡Se pula! ¡Vamos a empezar por ahí a toda la gente bonita! ¡Aquí se ponga a bailar, así que! ¡Vamos a empezar por ahí a toda la gente bonita! ¡Vamos! ¡Aquí se ponga a bailar, así que! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se ponga a bailar, así que! ¡Aquí se ponga a bailar, así que! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!